Esto es Cocina tu Música, una producción de Flaminata. Hoy cocinaremos unas ricas galletas cookies al ritmo de Fader de The Tempered Trap. Veamos los ingredientes que necesitamos. 220 gramos de harina, 200 gramos de azúcar moreno, 130 gramos de mantequilla, 2 huevos, 1 cucharadita de levadura, 1 cucharadita y media de aroma de vainilla y chips de chocolate. Lo primero que vamos a hacer en esta receta es frecalentar el horno a 160 grados y mientras tanto vamos a elaborar la masa. Lo primero vamos a mezclar la mantequilla con el azúcar. Ya tenemos nuestra mezcla de azúcar con mantequilla, así que cogemos nuestros 2 huevos y los batimos. Una vez que la masa está bien ligada, echamos 1 cucharadita y media de vainilla y removemos de nuevo hasta que esté todo bien mezclado. Lo siguiente que tenemos que hacer es mezclar nuestra harina con la levadura y echamos una pizca de sal. Y ahora con las propias manos mezclamos para que esté todo bien. Y ahora en nuestra mezcla de azúcar, mantequilla y huevos tenemos que echar nuestra mezcla de harina. Para ello tendremos que tamizarlo. Como veis es una masa pegajosa y tiene que estar todo bien ligado, no puede haber cachitos de mantequilla ni de harina. Una vez que tenemos esto, echamos nuestro chocolate. Lo recomendable para esta receta es echar chips de chocolate, pero yo que tenía chocolate de postres, lo he aprovechado, lo he cortado y es así como voy a hacer mis galletas. Bueno y una vez listo tenemos que hacer nuestra masa de galletas. Es difícil cogerla con las manos porque es una masa muy pegajosa y es difícil de trabajar. Así que yo lo que hago es con una cuchara de helado y una cuchara normal, coges un poco y lo echas en el papel de horno. El truco de las cookies para que salgan en esa forma redondeada, no es hacer la forma redondeada con las manos, sino al revés. Dejar un pegote en el papel de horno y con el calor la galleta se va a expander. Por eso tenéis que tener muy en cuenta los espacios de separación entre galleta y galleta. Porque si las ponéis muy juntas se van a juntar las dos galletas y les va a quedar una maxi galleta. Es muy importante el tiempo que pasa en el horno porque es una galleta que aunque al principio parezca que está cruda, en realidad no lo está. Ya que cuando se saca afuera y se enfría se queda más dura de lo que parece. Así que yo os recomiendo unos 15-18 minutos en el horno. Bueno ya tenemos nuestras galletas cookies preparadas. Como os he dicho el horno hay que tener mucho cuidado porque aunque parecen por fuera están sin hacer, en cuanto las sacáis a temperatura ambiente y empiezan afuera se quedan más duras. El resultado pues como podemos ver aquí es una galleta crujiente por fuera pero jugosa por dentro. Si os ha gustado esta receta podéis suscribiros a nuestro canal de Youtube y también seguirnos a través de Twitter, Facebook, Instagram, Google Plus y en nuestra web flaninata.com. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.